Hace muchos años yo tenía un sueño, y el sueño era estudiar en una de las mejores universidades que existen en el país. Y afortunadamente encontré a Taller 5 y encontré que es un lugar maravilloso, y en ese momento también era un lugar maravilloso. Ahora que regreso, no sé cuántos años después, 25 años después tal vez, sigo sintiendo esa energía y esa armonía y esas ganas de enseñar y de salir adelante que inculca esta universidad. Y para mí la experiencia en Taller 5 desde el primer momento fue maravillosa. No puedo decir que sabía muy bien lo que quería en la vida, porque uno a esa edad tal vez no sabe muy bien lo que quiere, tiene idea de lo que sueña. Pero al entrar al taller y al tener varios diseños al mismo tiempo, porque no entrabas a estudiar directamente la carrera, en mi caso diseño gráfico y después televisión, empecé a tomar diferentes diseños y eso me amplió el panorama y me sirvió muchísimo para lo que yo hago ahora. De verdad que la experiencia de haber pasado por Taller 5 fue maravillosa, inolvidable y tan inolvidable que aquí estoy de regreso. Recuerdo que había que trasnochar mucho, trabajar muy duro, era muy exigente y los maestros eran muy exigentes y se los agradezco porque me formaron. Y ya en el mundo laboral y en todos los años que llevo, pues toda esa exigencia que recibí como estudiante la pude soportar como trabajador, por llamarlo de alguna manera la presión que uno tiene cuando está trabajando y lanzando grandes campañas o haciendo cosas enormes con presupuestos enormes. Entonces, el haber pasado por Taller 5 y el tener esa exigencia que el taller me daba, pues creo que me preparó muy bien. También tengo otro tipo de anécdotas y es que yo no era de familia tan acomodada o no soy, pues mi familia era normal. Y cuando entré al Taller 5 era la universidad de moda y era en la que todos querían estudiar y estaba todo el mundo de todo tipo de clases sociales, pero sobre todo gente con mucho dinero y entonces nos tocaba pintar con acuarelas o con, bueno, nos tocaba pintar en las clases de arte y todas mis compañeras, porque la mayoría eran mujeres en ese momento, traían sus témperas alemanas, extranjeras, espectaculares y yo las miraba y pues no tenía el dinero para comprarlas. Así que me iba y compraba Prismacolor, no me acuerdo qué era, bueno, eran unas témperas X que costaban, pues muchísimo menos. Las usaba, pero reembasaba en las témperas caras que traían ellas, cuando ellas desocupaban su tarrito de témpera, yo reembasaba mis témperas en las témperas alemanas y las mías eran pintuco, bueno, no sé, cualquier témpera. Y claro, lucía súper cool yo con mis témperas y mis pinturas, las más finas y pues mentira, las más finas, pero pues uno a esa edad y en esa época pues quiere lucir cool. Hay una cosa que era para mí, pues en ese momento no lo sentía ni fuerte ni no, ahora que lo pienso, lo miro y digo, guau, qué interesante era que o almorzaba o cogía bus para la casa. Entonces, si almorzaba me iba a pie a la casa, si cogía bus pues no almorzaba y uno arrancaba muy temprano en la mañana y terminaba a las 5 o 6 de la tarde, entonces era pues nada, sin comer nada o comiéndose una empanadita o un rosco en la esquina, que era cuando traer 5 quedaban a otro lugar. Y es curioso porque todo eso, aunque no parezca, lo va formando a uno muchísimo. Y a mí me formó, y para cerrarles este cuento corto, es que yo llegué a Estados Unidos en algún momento porque me llamaron de un canal internacional, de Telemundo específicamente, estuve en Telemundo y en Univision y en Telemundo yo entré en un cargo menor al que venía siendo en Caracol. Yo en Caracol tenía un cargo de director creativo y me fui a Telemundo a trabajar, me llevaron y entré a un cargo menor como productor de promociones. Pero todas estas cosas que viví en la universidad, en la carrera, me ayudaron a tener fortaleza, dedicación, determinación, fuerza, energía, ganas de comerme el mundo y a los dos años era vicepresidente de programación del canal. Y eso se lo debo a mi formación. Pues nada, mi experiencia profesional ha sido totalmente maravillosa. Salí de taller 5. En su época les cuento una cosa, no existían las prácticas. Y entonces yo llegué y me inventé una carta y la llevé a RCN. Dije, no, mire, es que yo vengo a hacer prácticas desde taller 5. Entonces me dijeron, ah, bueno, yo hice una carta montada, para eso uno es diseñador gráfico. Entonces, muy bien, fui a RCN y les dije, quiero hacer, quiero hacer, ¿eso está mal hecho? Quiero hacer mis prácticas en RCN. Y me recibieron. Entonces ya cuando me recibieron vine a taller 5 y les dije, mire, es que de RCN me están buscando para hacer prácticas. Y pues obvio, era toda una vuelta que yo había hecho. Y empecé a hacer prácticas. Empecé a hacer prácticas en RCN, a hacer foto fija en una serie que se llamaba Azúcar. Eso hace muchísimos años. Y de ahí empecé a moverme. Y de ahí me fui a Ponch con el mismo cuento de las prácticas. Entonces hice como prácticas como un año y medio. O sea que trabajé gratis como un año y medio, casi dos años. Pero no importaba porque pues al final yo lo que quería era estar en el negocio. Y una de las cosas que me enseñaron en taller 5 es, hay que hacer las cosas bien. Y hay que hacerlas con calidad. Y yo trataba de hacer las cosas bien y con calidad. Y eso me llevó de pasar a Ponch, lado Recreativa Televisión, a Sempro Televisión, a manejar después Canal 1, Canal A. Entonces ya me empezaron a decir que hiciera la imagen de un canal o del otro. Porque una de las cosas que yo tengo en mi vida y que la tengo clara es, busca ser diferente. No hagas lo que hace todo el mundo. Entonces me empezaron y me volví muy reconocido en su momento. Me llamó Caracol. De Caracol me fui como director creativo. Y ahí Caracol me gané muchos premios internacionales. Entonces de Estados Unidos Telemundo me llevó. Luego de Telemundo me volvió a llamar Caracol y regresé. Luego de Caracol me llamó Univisión. Luego de Univisión me llamó Telemundo otra vez para ser vicepresidente creativo. Y luego renuncié. Me tomé dos años para pintar y escribir. Entonces también me dedicó a hacer arte, a hacer fotografía. Y eso también lo aprendí aquí en la academia. Y lo exploté en ese momento. Llevo siete años pintando y descubriendo nuevas técnicas. Y tuve la fortuna de exponer una de mis fotos en el Museo Louvre de París. Sacaron un libro con 180 artistas más. Que el dinero que se recolectó fue para construir escuelas en Haití. Puse mis fotos en Times Square en Nueva York. Y me gané cuatro años seguidos premios de fotografía en Miami, en Cora Gables. Y todo eso se lo debo, vuelvo y digo, al taller cinco y a toda la educación. Tuve a Teresa Hernández, que era mi profesora de fotografía, que la amo con el alma todavía. Que fue profesora de Víctor también y de muchos aquí. No trabajé por el dinero. Yo nunca he trabajado por el dinero. Y no era que yo tuviera mucho dinero. Pero nunca pensé en el dinero. El dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. Y eso para mí ha sido fundamental. Porque he tenido cargos en todo sentido. Y he ganado un buen dinero también. Pero ha sido una consecuencia. No ha sido porque estoy pensando en el dinero. Porque cuando tú piensas en el dinero, pierdes el norte. Porque entonces haces cualquier cosa por dinero. En cambio, cuando tú estás convencido de lo que quieres hacer y tienes sueños claros, ahí eres feliz. Y creo que lo más importante es ser feliz. Y el dinero llega. Yo soy Diego Tamayo y soy orgullosamente Taller 5.